Tenía que presentar no venido, y como yo sí he venido, me encarga la organización que presente a los artistas que van a subir aquí sobre el escenario, lo cual es un auténtico placer, y lo es porque el acto en sí merece el reconocimiento de cualquier persona que sea solidaria y que tenga sensibilidad. En realidad, estamos convocados a una actividad que tiene que ver con la recaudación de fondos para luchar contra el mal endémico que tenemos en los últimos tiempos en la sociedad, y que no solamente afecta a quienes lo sufren de manera directa, sino a toda la sociedad, porque todos de alguna forma somos partícipes del sufrimiento de quienes en algún momento sufren de la dolencia del cáncer. Bien, es un placer, decía, sobre todo porque se trata de presentar a quienes van pasando por el escenario que de manera altruista, de manera generosa, han decidido estar hoy en Casarabonela, y no se preocupen ustedes porque seamos pocos. Decía Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, decía que mucha gente pequeña, haciendo pequeñas cosas en lugares pequeños, pueden cambiar el mundo. Así que nosotros vamos a hacer cosas pequeñas en lugares pequeños, pero sin duda estamos contribuyendo a combatir esa enfermedad que es la auténtica lacra de nuestros días. Así que enhorabuena a quienes han tenido el acierto de organizar esta jornada en Casarabonela, y gracias de todo corazón a ustedes por estar aquí, y a los artistas que uno a uno van a subir a este escenario, a dar lo mejor de cada uno de ellos en favor de ese objetivo solidario, altruista y generoso. Vamos a empezar con alguien de un pueblo vecino de tanta tradición flamenca como es Aloraz, un cantador aficionado, no se desenvuelve en el plano profesional, pero que tiene unas extraordinarias cualidades, una afición extraordinaria por el flamenco que cada vez lo estudia más, intenta identificarse con él, y que va a estar acompañado a la guitarra por un joven tocaor, nacido de una escuela fructífera de guitarra que hay en la peña, Rincón del Cante de las Castañetas, cuyo maestro es Juan Moreno, que luego después vamos a tener la ocasión de verlo sobre este escenario. Así que con la guitarra de Carlos Marín, disfruten ustedes de ese toque de Carlos y del cante de Joaquín, el de la bodega. Gracias. Aplausos 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 ¿Qué onda andará mi muchacho si estará bebiendo vino? ¿Qué onda andará mi muchacho si estará borracho? ¿Alguna mujer me la habrá entretenido? ¿Qué onda andará mi muchacho si estará borracho? 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 Le robaban a la manzana ¿Qué onda andará mi muchacho si estará borracho? ¿Qué onda andará mi muchacho si estará borracho? ¿Qué onda andará? ¿Qué onda andará? ¿Qué onda andará? ¿Qué onda andará mi muchacho si estará borracho? Y ese hombre era feliz porque nadie había hecho daño ¿Qué onda andará mi muchacho si estará borracho? ¿Qué onda andará mi muchacho si estará borracho? ¿Qué onda andará? 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 ¿Qué onda andará mi muchacho si estará borracho? I'm with a boy. ¿Qué onda andará minds about I'm going to carry on? Un aplauso para el artista este que está un fenómeno Muchas gracias Carlos, muchas gracias Joaquín